tenemos señores fresquecito, ya lo tenemos con nosotros, el de septiembre, rapidito llegó este mes. Eh bueno, ya nos dice que están trabajando con F uno, con el veintidós de octubre del dos mil quince, para República Dominicana, para México, ocho de mayo del dos mil veinte, dos mil dos. Reitero, F uno, República Dominicana, veintidós de octubre, dos mil quince, para México, ocho de mayo del dos mil dos. Estamos hablando que la categoría F dos A son las peticiones de esposos residentes trabajando ahora mismo con quince de noviembre de dos mil veintiuno para México, uno de febrero del dos mil veintiuno, también, correcto, o sea, para todos los países, la misma fecha, exceptuando Filipinas. Categoría F dos B, dice que están trabajando con el primero de mayo del dos mil dieciséis, República Dominicana para México, quince de julio del dos mil cuatro. F tres, uno, abril dos mil diez, República Dominicana, para México, uno de marzo del año dos mil. F cuatro, primero de agosto del dos mil siete, y para México, ocho de febrero del dos mil uno. Esa es la tabla A, que nos habla del tiempo para cita consular, y la tabla B nos dice el tiempo que nos queda para los seis pasos. Señores, no tenemos ningún movimiento en esta tabla, en este boletín correspondiente a septiembre dos mil veinticuatro. ¿Y a qué se debe que no tenemos ningún tipo de movimientos? Sencillamente, señores, porque ellos van a salir de todos los casos que tienen visa disponible para luego seguir avanzando. Estamos hablando que hay personas que son esposos de residentes del dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno. Entonces, se supone que antes de continuar con el avance, vamos a agilizar para ver si salimos de los tapones de esas personas que hace rato que están esperando cita, personas que tienen ya casi dos años, seis pasos aprobados, y ya tienen visa disponible hace rato porque son dos mil diecinueve, veinte, y veintiuno noviembre hacia abajo. Así que ese es el motivo principal por el cual no se movió en esta ocasión. En la tabla B, nos dice la tabla B que están trabajando, bueno, prácticamente lo mismo que el boletín de agosto, F1 septiembre dos mil diecisiete uno, F2A quince junio dos mil veinticuatro, F2B uno enero dos mil diecisiete, que esa tabla no se ha movido, el F3 ocho uno de enero del dos mil once, que se movió el pasado boletín, y F4 uno de marzo del dos mil ocho. Eso es, señores, lo que se mueve con este boletín de visa más reciente, el que corresponde al mes de septiembre del dos mil veinticuatro. Visa boletín septiembre dos mil veinticuatro. Última pausa comercial, damas y caballeros, y estamos de regreso con todos ustedes en preguntas y respuestas, anote ocho cuatro nueve cuatro ocho 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 cinco setenta. Aquí estamos. Gana treinta millones todos los días. Ponle tu nombre al cheque del loto cinco, y loto cinco más. Si aciertas los cinco números del loto cinco, ganas tres millones, y por diez pesitos más del loto cinco más, ganas treinta millones de pesos todos los días. Acertando con cuatro, tres y dos números, como quiera ganas. Sorteo todos los días a las ocho de la noche por Digital 15 y Luna TV. La primera tu lotería. Es que de loto cinco y loto cinco más. Son treinta millones de pesos todos los días. Las siglas. H, I, G, Q, H, I, G, Q. La ciudad. Santiago. El país. El país. República Dominicana. El nombre. El nombre. El nombre. La exitosa monumental. Cien punto tres. Dale volumen. Las excelentes noticias continúan. Celebramos que ya nuestros más de cuatrocientos mil clientes claro con internet en fibra óptica navegan con hasta más del doble de velocidad sin costo adicional. Agradecemos la lealtad de nuestros clientes y esperamos que con sus nuevas velocidades de bajada y de subida puedan sacar el mayor provecho a su internet en el hogar, conectando más dispositivos para la educación en línea, el trabajo remoto y el entretenimiento. Y si aún no eres parte de nuestra gran familia, te invitamos a vivir la mejor experiencia de conectividad con nuestra fibra óptica 100% hasta el hogar en la red número uno de Latinoamérica y del país. Conoce más en claro.com.do Bien amigos, ya estamos de regreso, estamos de vuelta desde Luna TV, canal cincuenta y tres, el canal de los campeones monumental cien punto tres FM y por supuesto aquí en nuestro famoso canal de YouTube, reitero señores, ya estaré regalando cien mil pesos, comparta este canal, si usted simplemente nos nos escucha, nos mira, pero no le da seguir el programa al canal, por favor, sea miembro, dele a seguir al canal para que usted se lleve esos cien mil pesos que estaremos regalando a todos ustedes desde que logremos cien mil seguidores aquí en nuestro canal de YouTube. Es como una forma de nosotros eh agradecerle a ustedes el hecho de que siempre nos sigan desde el dos mil diecisiete y hasta el dos mil veinticuatro. Eso es importante, nosotros recompensar esa fidelidad suya, esa audiencia, ese entusiasmo, esa pasión con que siguen nuestro trabajo. Entonces, vamos para la calle, señores, ya estamos listos, vamos con Bomper, señor director de preguntas y respuestas.